¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Si Mañana Muero de Ulises Chávez Espero les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, esta canción es una canción muy muy sencilla de tocar Para tocar, ocupamos el acorde de Fa Mayor Ok, ocupamos un Do7 Ok, el acorde de La Sostenido Mayor Recuerda que se puede posicionar así o se puede posicionar así Pero como vamos a tocar más ese género más y reño será de esta manera, ok Ocuparemos también el acorde de La Sostenido Mayor Ok, y son todos los únicos acordes que necesitamos para esta canción, ok Es una canción muy muy sencilla de tocar Quiero dejarles entender una cosa Recuerda que este acorde no es Si, ok Este acorde no es Si, muchas personas lo confunden Muchas personas dicen que este acorde es Si Pero este no es Si, este acorde es La Sostenido Mayor o Si Bemol, ok Pero no es el acorde de Si Mayor Si Mayor está acá, ok Este Si Mayor al igual que este de acá, ok Pero este es La Sostenido Mayor ¿Por qué? Porque me ha tocado ver a muchas personas que dicen que es el acorde de Si Mayor Y no lo es Y luego los principiantes se van con que es Si Y luego se confunden y se ponen Si Y ponen este de acá cuando el Si es de acá, ok Entonces no vayan a caer en confusión Y este es La Sostenido Mayor, ok También ocuparemos el acorde de Re menor Este de acá Estilo bajo sexto, ok Como se puede ser, te explico rápidamente por qué Porque en la tablatura aún no las tengo Pero estoy trabajando con ellas, ok Va Dedo índice en el tercer traste Uno, dos, tres En la cuarta cuerda de esta manera Luego nuestro dedo, el medio En el quinto traste En la quinta cuerda Y luego nuestro dedo, el anular En el quinto traste también Pero en la tercer cuerda Ok Y este es el acorde de Re menor Ok Acerco mi cámara para poder mostrarte lo que es el rasgue Lo cual también es algo muy muy sencillo En caso de que te ha dado dos con cualquier cosa Me lo puedes dejar aquí en la caja de los comentarios Ok Muy bien, comenzamos primero con lo que es el rasgue El rasgue es un rasgue muy muy sencillo de tocar Ok, el rasgue es este Empezamos en cuarta Dos abajo Ok Quinta Dos abajo Y cuarta Arriba Abajo Ok Está muy muy sencillo de tocar Va O sea que debe sonar así Cuarta Dos abajo Quinta Dos abajo Y cuarta Arriba Abajo Está muy muy sencillo de tocar Eso sería en acorde de Fa mayor Ok Dos abajo Quinta Dos abajo Y cuarta Arriba Abajo Está muy muy sencillo de tocar Ok Para el acorde de 2-7 Ok Mira Aquí será quinta Dos abajo Sexta Dos abajo Quinta Arriba Abajo Ok Está muy muy sencillo nuevamente Quinta Dos abajo Sexta Dos abajo Y quinta Arriba Abajo Ok En la sostenido mayor ¿Cómo será? Será quinta Dos abajo Sexta Dos abajo Y quinta Arriba Abajo Ok Está muy muy sencillo nuevamente Quinta Dos abajo Sexta Dos abajo Y quinta Arriba Abajo Está muy muy sencillo de tocar Ok También ocuparemos el acorde de la sostenido menor Pero por eso no llevará un rasgueo Simplemente será un delice si Y es lo único que haremos con esta corda Por eso esta corda no lleva un rasgueo en si Simplemente es un Y ya Callamos Ok Está muy muy sencillo de tocar Ok Alejaré mi cámara Muy bien Primeramente comenzamos con lo que será la parte de la intro En caso de que la debes tocar con alguien más Va a seguir un re quinto Para que tengas como hacer el acompañamiento Ok Parte de la intro Comenzamos con el acorde de la sostenido mayor Ok Luego un dos siete Ok Luego un fa Y dos siete Ok La dejaremos hasta ahí Y lo tocamos hasta esa parte Y luego continuamos todavía con lo que le falta Mira El acorde es dos siete Ok Pero también puedes tocar dos En caso de que seas muy principiante Puedes tocar dos Ok No influye mucho Ok No influye mucho Pero pues si quieres mejor meter el siete Mete el siete Pero en caso de que te cueste un poco de trabajo Pues el do meñique Y eso nomás Como muy bien Lo puedes omitir el siete Y simplemente puedes hacer un do normal Ok Pero aquí estaremos tocándolo con siete Ok Pero igual Practicalo Practicalo Porque es mejor que también ya vayas aprendiendo Como posicionar el do siete De una manera más fácil Ok Entonces comenzamos con la intro Y te explico nuevamente La sostenido mayor Dos siete Fa Y dos siete Ok Luego de ahí te da falta Ehh Prendamos la mitad de la intro Y luego todavía se brinca A unos tres acordes más Pero pues ahorita también lo vemos Ok Y pues te digo el cambio de acorde Hasta lo que te dije ya ahorita Y comenzamos en la sostenido mayor La sostenido mayor Dos siete Y fa Dos siete Ok Ya tenemos esa parte De ahí pasamos otra vez A la sostenido mayor Pasamos a la sostenido mayor Ok Luego dos siete nuevamente Y acabamos en el acorde de fa mayor Ok Y pues ya tenemos la intro completa Está muy muy sencillo Simplemente que pues Le damos un poco más a la velocidad Ok Ok La vamos a subir un poquito la velocidad Ok Pero pues está muy muy sencillo Ahorita lo estaremos viendo también Ok Entonces continuamos Nos quedamos en dos siete Y de ahí pasamos a la sostenido mayor Dos siete Y acabamos en fa mayor La intro Nos quedamos ahí Un poquito aquí La sostenido mayor Dos siete Y fa Nos quedamos un poco en fa Ok Y esperamos para cuando empiece a cantar Entonces la introducción está muy muy sencilla de tocar ¿Qué es lo que haré? Como te la enseñé Dividida Ahora tocaremos completa la intro Y pues te digo el cambio de acorde Para que puedas ver como queda toda unida Ok Comenzamos en la intro nuevamente Y pues la El mismo se la secuencia de acuerdos que ya te dije Primeramente la sostenido mayor Dos siete Fa Dos siete Ok Y luego la sostenido mayor Dos siete Y acabamos en fa mayor Ok Está muy muy sencillo En caso de que te puse un poco de trabajo Aprendértelo un poquito ahí Recuerda que lo que puedes hacer es agarrar un cuaderno Que tengas ahí en la mano Por ejemplo aquí O tu teléfono No sé Lo que tengas ahí Y puedes ir apuntando ahí Eh Eh Intro Tantos acordes Verso Tantos acordes Y coro Tantos acordes Ok Para que se te haga un poco más fácil Y sepas más o menos Lo que vas a ir tocando Ok Toco parte de la intro completa Y te digo el cambio de acorde Comenzamos en la sostenido mayor La sostenido mayor Dos siete Y fa Dos siete La sostenido mayor Dos siete Y fa Nos quedamos en fa un rato Ok Y esperamos para cuando empiece a cantar Ok Ya tenemos la intro completa Ok Va Comenzamos con la parte del verso Y segundo verso Ok Primero pues obviamente La primera parte del verso Ok ¿Cómo comenzamos el verso? Comenzamos con un Nos quedamos en fa Y cantar un poco Luego pasaremos a La sostenido mayor Ok Luego dos siete Fa Y dos siete Ok Y la dejaremos hasta ahí Para no caer en confusiones Ok Va nuevamente Comenzamos la parte del verso Empieza un fa Solamente Va a ser muy poquito el tiempo de fa Será Ok Pero estamos en fa un rato Fa Luego la sostenido mayor Ok Dos siete Fa Y dos siete Ok Tocamos hasta ahí Y pues te digo El cambio de acorde Y luego paramos Y todavía falta más o menos Una serie de acuerdos ahí Por eso mejor no si no Poco a poco Tocamos hasta ahí Y pues te digo El cambio de acorde Va Fa mayor La sostenido mayor Dos siete Y fa Ok Y dos siete Ok De ahí Pasamos a el acorde De re menor Ok La sostenido mayor Dos siete Ok El acorde de fa Y dos siete Ok Está muy bien Simplemente pues hay que Recordarlo un poco Nuevamente Nos quedamos en el acorde De dos siete Luego pasaremos al re menor La sostenido mayor Ok Luego dos siete Fa Dos siete Ok Y fa mayor Ok Está muy muy sencillo Tocamos esa parte Y pues te digo El cambio de acorde Re menor La sostenido mayor Dos siete Fa Dos siete Y acabamos en fa mayor Y pues ya tenemos Todo el primer verso completo Está muy muy sencillo Si te quedaron cualquier duda Con cualquier cosa Me la puedes dejar aquí En la caja De los comentarios Ok Posiblemente se nos entendió muy bien Pero que es lo que ahorita Tocaré todo el verso completo Y pues te digo La secuencia de acorde Lo cual es algo también Muy importante Para que puedas ver Cómo suena el verso completo Y que puedas ver Que pues sí Es exactamente Esos acordes Ok Tocó el verso completo Y pues te digo Otra vez el cambio de acorde Ok Pero va el verso completo Fa mayor Fa mayor La sostenido mayor La sostenido mayor Dos siete Y fa Dos siete Re menor La sostenido mayor Dos siete Fa Dos siete Y fa mayor Ok De ahí pasamos A lo que es El segundo verso Pero pues es exactamente Igual que el primero Es la misma secuencia Y es el mismo tempo De cambios Ok Por eso creo que no era Mucho problema Y se repite exactamente Igual Ok Te digo Otra vez el orden de acordes Para el segundo verso Pues es exactamente igual Comenzamos Otra vez Nos quedamos en fa un poquito Como el primer verso Y pasamos a la sostenido mayor Ok Luego el acorde Dos siete Fa Ok Dos siete Y otra vez Pasamos al re menor Ok Luego la sostenido mayor Dos siete Fa Dos siete Y fa mayor Ok Ahorita ya te lo dije rápido Posiblemente decir Va muy rápido Pero no ¿Por qué? Porque eso ya lo vimos Ok Es igualito que el primer verso Simplemente lo dije Para hacer un recordatorio Ok Después de haber tocado el fa Ya cuando acaba el segundo verso Me tenemos un fa siete Ok Pero pues ahorita lo vas a ver Ok Para que no quedamos en dudas Ok Toco el segundo verso completo Y pues te digo El cambio de acorde Y pues como te digo Es exactamente igual Que el primer verso Exactamente igual Eh Comenzamos Y va otra vez Segundo verso Fa mayor Fa La sostenido mayor Dos siete Y fa Dos siete Re menor La sostenido mayor Dos siete Y fa Dos siete Y fa mayor Ok Lo convertimos en fa siete Ok Ok Estamos en fa Y luego lo convertimos en Fa siete Y pasamos a lo que es la parte del coro Pero pues ahorita lo explico Ya tenemos todo completo Ya tenemos la parte de la intro Primer verso Y segundo verso Ok Como te digo Está muy muy sencillo Segundo verso Ya no me basé mucho En cómo sería Toda la intro Te lo dije rápidamente ¿Por qué? Porque puede ser exactamente Que el primer verso Es igual Ok Por eso ya no me basé tanto Pero en caso de que te haya Acaba cualquier duda Me la puedes dejar aquí En la caja de los comentarios Está bien Recuerda que esta canción También la grabaré Con letra y música Con acordes Y te los pondré acá En mi lado derecho Para que vayas a ver también Aquel video Ok Espero que no haya ninguna duda Como vamos hasta ahorita Muy bien Entonces pasamos A lo que sería La parte del coro Antes que todo Voy a dejar algo muy claro Cuando pasamos al coro Esto ya lo vimos Ok Tocaremos Fa En la parte del segundo verso Y luego lo convertimos En Fa7 Ok Esto ya lo vimos Fa7 Y luego de ahí Ahora sí pasamos A lo que sería La parte del coro Ok Comencemos con un lao Sostenido mayor Ok Luego Do7 Luego Fa Do7 Y Re menor Ok Y la dejamos hasta aquí Y pues luego Toco con la guitarra Te digo el cambio de acorde Y luego continuamos Con lo que le falta Ok Lo vuelvo a explicar La parte del coro Después de haber hecho El Fa7 Pasamos al La sostenido mayor Ok Do7 Fa Do7 Y Re menor Ok Tocamos esa parte Con la guitarra Y pues te digo El cambio de acorde Y luego continuamos Todavía con lo que le falta Ok Y esperamos a la mitad Del coro Tocamos esa parte Fa7 Fa7 La sostenido mayor 2-7 Y Fa 2-7 Re menor Ok Desproducamos el re menor Después de haber tocado El acorde de re menor Pasamos al acorde La sostenido mayor Ok 2-7 Fa 2-7 Ok Y la sostenido mayor Ok Y después te digo Lo que haremos ahí Ok Lo que sigue después de ahí Nuevamente lo explico Nos quedamos en re menor Ok No quedamos en dudas Re menor Luego pasamos a la sostenido mayor 2-7 Fa Ok 2-7 Y la sostenido mayor Ok Tocamos hasta ahí Y pues te digo El cambio de acorde Nos quedamos en re menor La sostenido mayor 2-7 Y Fa 2-7 La sostenido mayor Ok Después de haber tocado La sostenido mayor Lo convertimos en La sostenido menor Y pues ya tenemos la canción Porque de ahí Es el intermedio Ok Nos quedamos Dejar un poquito Y para no caer en confusiones Después de haber tocado La sostenido mayor Pasamos a la sostenido menor Ok Cambia el sonido Ok La sostenido mayor La sostenido menor Y esperamos a Hacer el re quinto Ok Pero que no hay ningún lado con eso Toco esa parte nuevamente Y Va Re menor La sostenido mayor 2-7 2-7 Y Fa 2-7 La sostenido mayor La sostenido menor Intermedio la canción La sostenido mayor 2-7 Y Fa Ok El intermedio Pues es como la parte De principio La parte del intro Ok Es que es igual Ok Está muy muy sencillo Quedo que ahorita Tocaré El coro completo Ya completo Para que puedas ver Como suena Y pues que veas Que si queda Ya como te lo dije Exactamente igual Ok Toco la parte Del coro completo Y pues te digo El cambio de acorde Ok Y comenzamos Después hacemos el Fa7 Y luego pasamos A la sostenido mayor Lo cual ya abarca el coro Va Fa Fa7 La sostenido mayor 2-7 Y Fa mayor 2-7 Re menor La sostenido mayor 2-7 Y Fa mayor 2-7 La sostenido mayor La sostenido menor Y pasamos a La sostenido mayor Ok ¿Para qué? Pues para hacer la parte Del intermedio de la canción Ok Voy a tocar por última vez La parte del coro completa Y te vuelvo a decir El cambio de acorde Para que no quede Ninguna duda con esto Fa mayor Fa7 La sostenido mayor 2-7 Y Fa mayor Ok 2-7 Re menor La sostenido mayor 2-7 Y Fa 2-7 La sostenido mayor La sostenido menor Y pasamos a la parte intermedio Ok Y pues bueno Ya tenemos nuestra canción Terminada ¿Por qué? Porque yo me voy a seguir Repitiendo todo Exactamente igual Ok Esta canción ¿Cómo acaba? Esta canción Acabará en tono de Fa mayor Y pues ya tienes tu canción Terminada Ok Y pues bueno Por mi parte Ha sido todo Espero que te gustó Este video Si te gustó Pues no olvides Apoyarnos con un like Y suscríbete para más videos Recuerda que se ve muchísimo ¿Para qué? Pues para seguir subiendo Más y más y más contenido Ok Yo me despido Y nos vemos el día de mañana Con un próximo tutorial En caso de que te haya de acuerdo Cualquier duda Como cualquier cosa Me la puedes dejar aquí En la caja De los comentarios Yo me despido Y nos vemos mañana Con un próximo tutorial Saludos ¡Gracias!